Hola gente de youtube yo soy sonigammer ya se que algunos me van a matar por no subir vídeo por más de dos semanas pero bueno necesitaba unas vacaciones ahora si sigamos y hoy volvemos con las críticas y esta vez criticaremos a el lanza guisantes 09 y que se queden al final de este vídeo porque tengo un anuncio importante que decir ok y sin nada más que decir empecemos. El lanza guisantes 09 creo su canal el 23 de marzo del 2019 actualmente junto 27711 reproducciones tiene 194 suscriptores y subió 282 vídeos con todo esto dicho pasemos a ver lo bueno. Lo bueno del lanza guisantes 09 es su contenido variado hace un poco de todo especiales gameplays avisos etc pero lo que quiero destacar aquí son los buenos creepypastas que hace tienen buena música de terror los narra muy bien etc ahora pasemos con las cosas malas. Aquí les digo un pequeño aviso no vayan al canal del lanza guisantes 09 a tirarle hate porque es un buen amigo mío ahora si continuemos lo malo del lanza guisantes 09 es su inactividad no sube vídeos hace un mes aunque no me puedo quejar ya que yo no subo vídeos desde más de dos semanas pero bueno y ya es todo lo malo que le encontré al lanza guisantes 09 y ahora tengo que darle una puntuación al canal en un 8 sobre 10 necesita subir vídeos más seguido y ahora el anuncio de seguro más uno se dio cuenta de que estoy usando nuevos renders pero tranquilos estos renders los usaré en críticas análisis top curiosidades etc y bueno gente de youtube eso fue todo espero que les haya gustado suscríbanse denle like y comente sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo adiós